Todos tenemos cosas que hacer, pero no siempre los tiempos nos dan la oportunidad de terminar el día como quisiéramos. Con tantas cosas en mente es difícil planificar, organizarse y completar la agenda del día. Por eso, te comparto mi secreto para que tu tiempo rinda más. Ten un calendario general. Este ayudará a preestablecer las tareas frecuentes para tenerlas en mente sin tener que escribirlas una y otra vez. Ideal para empezar bien la semana. Diseña un calendario semanal o mensual y anota las tareas recurrentes. Mantén tu calendario a la mano o en forma digital. Distribuye tus tareas en porcentajes. El calendario general es un calendario semifijo y ahora deberás establecer los tiempos para las distintas tareas fijas y no fijas del día. Una vez que tengas los porcentajes de tu rutina, podrás incluir tareas semana tras semana en los espacios disponibles de tu agenda. A mí me gusta seguir una proporción de 40, 30, 20 y 10. El 40% de mi tiempo lo dedico a crear contenido, proyectos o hacer lluvia de ideas. El 30% es para conectar en redes sociales. El 20% es para educación, investigar, para generar contenido, tomar cursos o tutoriales. Y finalmente, el 10% es de relajación, escuchar música y meditar sobre mi día. Trabaja por bloques de tiempo. Una vez que definas el tipo de actividad por porcentaje, podrás armar entonces bloques de tiempo, que te permitirán balancear, organizar y planificar tu jornada y actividades. Te doy algunos ejemplos. Si eres mamá, puedes dedicar el 40% de tu tiempo para las labores de la casa, el 30% para estar en la familia, el 20% para tomar alguna clase o realizar un hobby y el 10% restante, dedícatelo a ti. Ahora que si eres estudiante, dedica el 40% para las tareas y la escuela, el 30% para relacionarte, el 20% para una clase extracurricular y el 10% para salir. Una vez que hayas definido tus bloques de tiempo, resultará más sencillo planificar tus actividades. Haz una lista de tareas semanales. Los bloques de tiempo son muy personales. Hay quienes definen desde temprano qué harán durante todo el día y a qué hora. Yo en lo personal prefiero ser más flexible. Mis bloques de tiempo no son tan puntuales, sino que los he distribuido a lo largo de mi jornada y solo tengo que ver mi lista de tareas para saber cuál es trabajar y en qué momento. Para una rutina productiva no hace falta hacer todo más rápido, sino saber qué hacer y en qué momento. Recuerda, somos lo que proyectamos.